Capítulo 1. La importancia de este tema. Recientemente ha estado aumentando el interés en la doctrina del pacto de gracia. Si no fuera por este hecho, la editorial no me habría pedido que preparara una edición revisada y ampliada de mi libro de ese título publicado casi medio siglo atrás. Durante estos años he recibido más y más solicitudes por la obra anterior y sugerencias de que fuera reeditado. No hace mucho, un pastor jubilado, al describir el estado existente entre muchos de los jóvenes de la denominación suya y de otras, observó. Lo que se necesita es un despertar del interés en la doctrina del pacto de gracia. Nuestra preciosa juventud debe estar consciente de lo que significa ser hijos del pacto. Otra razón por la que se necesita reenfocar la atención de la gente sobre este tema es el hecho de que estamos rodeados por todas partes por el individualismo, el subjetivismo y el sensacionalismo religiosos y unilaterales. Como lo ven muchos, los que lo indica la historia verdadera que sigue. El padre de un niño de algunas semanas fue a ver al pastor un sábado por la tarde, ya que deseaba presentar a su hijo para el bautismo. Me agrada mucho notar que usted no pertenece a esa clase de personas que esperan a que el niño cumpla cuatro meses o más antes de venirme a ver para bautizarlo. Parece ser que usted comprende la gran importancia del pacto de gracia sellado por el bautismo, le dijo el pastor. La respuesta fue, bueno, realmente no pensamos en eso, pero le dije a mi esposa, bien podríamos bautizar al niño mañana para olvidarnos del asunto. ¿No es de deplorar que exista tanta indiferencia e ignorancia con respecto a una doctrina tan significativa como es el pacto de gracia? De las muchas referencias que se hacen a este, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, deducimos el significado central de la enseñanza de Dios respecto al pacto. Algunas veces ese pacto o esa relación según el pacto se indica por medio de un sinónimo o una expresión sinónima. Otras veces se usa la misma expresión pacto. Véanse los siguientes Génesis 15 versos 18 Génesis 17 versos 2 al 21 especialmente el verso 7 Génesis 26 versos 23 al 25 Génesis 28 versos 13 al 15 Éxodo capítulo 6 capítulo 6 versos 2 al 8 Éxodo 19 versos 1 al 6 Éxodo 24 versos 7 y 8 Levítico 26 14 y siguientes también el verso 23 Levítico 26 versos 40 al 45 Deuteronomio 26 versos 21 versos 19 versos 23 al 35 versos 21 1 Reyes 8 verso 23 1 Reyes 19 verso 10 2 Reyes 13 verso 23 Segunda de Reyes 17, versos 15 al 18 y 34 al 41. Segunda de Reyes 23, versos 3. Primera de Crónicas 16, versos 15 y siguientes. Segunda de Crónicas capítulo 5, versos 10. Segunda de Crónicas 21, versos 7. Salmos 25, versos 14. Salmos 74, versos 20. Salmos 89, versos 28. Salmos 103, versos 17 y 18. Salmos 105, versos 8 al 10. Salmos 111, versos 5. Salmos 132, versos 12. Jeremías 31, versos 31 al 34. Daniel 9, versos 4 y siguientes. Lucas 1, versos 54, 55, 72 y 73. Lucas 22, versos 20. Hechos 2, versos 38 y 39. Romanos 11, versos 27. Gálatas 3, versos 9, versos 17 y 29. Hebreos 8, versos 6 y siguientes. Hebreos 10, versos 16 y 29. Hebreos 12, versos 24. Hebreos 13, versos 20. Como se ha demostrado, la doctrina del pacto de gracia está firmemente arraigada en la escritura. Fue llevada al primer plano, entre otros, por los grandes líderes de la reforma protestante. Fue muy preciosa para Calvino, Zwinglio, Oleviano, Ursino, etc. La primera pregunta misma en el Catecismo Mayor de Ursino dice, ¿Cuál es tu consuelo en la vida y en la muerte? Respuesta, que en su infinito amor e inmutable bondad, Dios me ha recibido en su pacto de gracia. Ojalá que esta preciosa verdad comience a vivir nuevamente en las mentes, corazones y vidas de los hijos de la reforma. Preguntas basadas en el contenido de este capítulo. 1. ¿Es el estudio de este tema importante? Y si es así, ¿por qué? 2. ¿Qué quiere dar a entender Pablo cuando escribe, no hay diferencia? ¿Qué interpretación errónea de estas palabras encontramos a veces? 3. ¿En qué difiere la conversión del carcelero, Hechos 16, versos 27 al 34, de la de Samuel, Daniel y Tiboteo? 4. ¿De qué manera muestra Ursino su alto aprecio por el pacto de gracia? Temas de discusión. 1. ¿Por qué es una indicación prometedora el interés renovado en la doctrina del pacto? 2. ¿Por qué es un gran error citar un texto fuera de contexto? Proporcione un ejemplo. 3. ¿Cuál sería una buena manera de estimular el interés en esta doctrina, incluso entre niños de 7 a 14 años? 4. ¿A qué edad deberían nuestros hijos primero aprender acerca de su membresía en el pacto de gracia? 4. ¿A qué edad deberían ser?